Música Estamos cumpliendo con una responsabilidad que tenemos con servicios públicos Yo a través de los 26 meses ya que han transcurrido esta arquitectura hemos estado recorriendo normalmente el distrito y pues agradeciéndole a la gente la oportunidad que nos dio de ser su diputado en el voto de 2012 Yo es que estoy agradecido, es un honor para mí estar representando este distrito y pues con ese agradecimiento también viene a un lado un compromiso muy grande con la gente que represento, con el Estado y con el país Sin duda yo creo que a todos hay muchos comentarios, muchas opiniones de que esa arquitectura es la más productiva de toda la visión moderna de nuestro país por cuanta reforma que se aprobó, que votamos en el pleno Sin duda algunas con muchas controversias pero finalmente la mayoría de los diputados en el Congreso votó en un sentido y tenemos muchas reformas que sin duda le van a dar un rumbo distinto a nuestro país Yo comento que puede ser para vivo o para amar, pero el tiempo nos dirá cómo nos va con esa reforma La bancada periodista en su totalidad, fuimos en contra de esa reforma Por todo lo que significa y por eso hemos defendido nuestro partido de que ese es un patrimonio de la Nación y que la reforma sin duda abre las puertas para que poco a poco vaya ingresando a esta empresa, capital privado, como nacional como santero y con ello también ir perdiendo la soberanía de nuestro país Estamos totalmente en contra, tuve la oportunidad de presentar una iniciativa que junto con otras dieron origen a la Constitución Popular y que nosotros estábamos convencidos de que en 2015 en la elección constitucional íbamos también a la autoridad de la sociedad si estaba de acuerdo o no con esta reforma energética Desgraciadamente la Suprema Corte no volvió así, pero no terminamos la lucha Tenemos que continuar, hay organismos internacionales a los cuales acudiremos esperando que esto sin duda el objetivo no lo perdamos veremos, veremos que esta reforma se realiza y si es necesario, pues para atrás está en un juego la soberanía de nuestro país los energéticos son una parte fundamental para el presupuesto de nuestro país sin duda también estamos convencidos que no siempre va a ser lo mismo pero mientras tengamos esos energéticos a ver que estamos en la manera de aprovecharlos lo mejor posible en el edificio del pueblo mexicano La reforma educativa sin duda ha sido una de las más polémicas también pero comentarte que después de un análisis y un trabajo intenso en la Cámara con el partido, el PAN, el PAN y el PAN, por supuesto como parte fundamental de la Secretaría de Gobernación logramos en esa formada de lucha con los maestros que se manifestaron en contra de estas leyes secundarias sobre todo la del Servicio Provincial Procente logramos que se instalaran una de esas negociaciones que se cumplieron con muchas de las demandas de los maestros Quiero comentarte lo que hace muy concreto que en realidad son muy caras un servidor fui parte importante de esta negociación que se dio en relación a esta ley secundaria porque llegaron los compañeros y maestros salían a saludar los señores pantones hubo una reunión donde ellos estaban el compromiso fue que la Junta de Comisión Política recibiera a los dirigentes de estas tres secciones de Michoacán, Oaxaca, La Morena de Andrés Estuve en la reunión, uno de ellos dice gracias a la Junta de Comisión Política en ese momento, a ver, aquí no hay la Junta de Comisión Política decidió un diputado panista, el líder de diputado le pedido que hagas todo lo posible porque realmente los compañeros se reúnan con la Junta de Comisión Política en ese momento acordamos una reunión con la bancada federalista nos reunimos cerca de 70 diputados con ellos acordamos por voz del diputado Silvano Rodríguez que es una parte importantísima de este proceso también de buscar el acercamiento con el CLI, con el PAN, las bancadas y con la Secretaría de Gobernación para que instalar unas mesas de negociación y poder recoger las demandas de los maestros que se manifestaban es una parte importante de la... quiero decirles que yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la CENTE Michoacán porque es el problema importante entonces logrando la reunión se compronuce Silvano ante los compañeros que decimos vamos a lograr vamos a buscar la forma de que se instalan a la mesa de negociación si logramos eso estaremos acompañando el voto si se recogen las demandas de ustedes si no se recogen las demandas de ustedes y denle el voto todos en contra pero si logramos el acuerdo tendremos que acompañar el voto ¿qué hicimos hoy? así que decía a los compañeros en un momento tuve la oportunidad de practicar con ellos ¿qué veríamos en esta ley secundaria de servicio personal? porque si no lo hicimos o sea, para mí es un tambo que viene grandísimo en contra del magisterio que nos va a aplastar pero además trae navajas y rosas y nos va a hacer pedazos ¿qué logramos con esas mesas de negociación? quitarle los pichos y quitarle las navajas no nos va a hacer pedazos si viene el tambo, si nos va a pegar pero ya no nos hace pedazos hubiera sido muy distinto que lleguéramos no en contra de la ley secundaria que venga como la mano del ejecutivo y nosotros o nos salimos del recinto o no tomamos ninguna o no votamos no hubiéramos dado absolutamente pena y con esa actitud que hicimos y también lo que hicimos con los compañeros maestros de esas tres secciones fue que le quitamos mucho de la agresividad en realidad esta iniciativa sin duda lo más con la gente ya ha sido ninguna reforma educativa ninguna aplicación de leyes secundarias pero desgraciadamente en el 2012 la gente decidió otro proyecto que en la cámara son más turistas y planistas que arquitectas y deportistas entonces nosotros somos un número que nunca vamos a aprender una iniciativa que manda el recantil porque por favor el pib y el pib y el pib y el pib y el pib hicimos de manera inteligente que quitarle lo más agresivo lo más agresivo de la iniciativa y pues yo les he hecho con mucha satisfacción que contribuí a un trabajo muy importante que me siento satisfecho de lo que pudimos hacer y sin duda a todos mis compañeros en el partido o en la cámara a todos los diputados del PD estamos con esa satisfacción de haber contribuido de no haber dejado una iniciativa una ley secundaria que si no iba iba a hacer pedazos a un ministerio nacional no nada más al que les manifiestan sino al ministerio nacional repito creo que esta información no sé si la tengo a los compañeros maestros les quiero comentarte que a medida que sigo caminando por el distrito y que algún maestro me aborde la pregunta sobre ese tema informo y claro no contentos porque nadie va a estar contento con una reforma así pero satisfechos de lo que estamos haciendo los diputados que nos identificamos mucho los diputados